Hoy, un vídeo conjunto sobre la sonrisa con 10 seguidores como tú. Hola mi gente valiente, aquí Sebastián Lora de Sebastián Lora TV, un canal de YouTube que te trae herramientas de comunicación para ganar influencia. Hace unas semanas hice un llamamiento a la comunidad para hacer un vídeo en conjunto con algunos de mis seguidores y la verdad que la respuesta ha sido abrumadora. Recibí más de 150 solicitudes y finalmente he escogido a 10 personas que han enviado sus vídeos para participar en este vídeo, en este proyecto conjunto en el cual vamos a hablar sobre la sonrisa, las ventajas de sonreír y cuándo no sonreír. Quiero agradecer de todo corazón a todos los que se han interesado, especialmente a quienes han enviado vídeos. Evidentemente he recibido más de 10 grabaciones con vídeos de seguidores como tú, pero por cuestiones de límite de tiempo no puedo incluirlos todos. Muchísimas gracias y más adelante veremos cómo hacer otro proyecto conjunto en el cual muy probablemente sí participarás. Antes de entrar en materia me gustaría hacerte dos preguntas. La primera viene a colación del hecho de que en las últimas dos semanas vengo publicando tres vídeos por semana, en domingo, en martes y en jueves. ¿Cuál es el número ideal de vídeos que te gustaría que sacase cada semana? Por favor, contesta en la encuesta que encontrarás más arriba. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el día ideal de la semana para ti para recibir mis vídeos? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Por favor, contesta aquí también. Ahora sí, comencemos. Muy buenas, mi nombre es Núria Andreu y soy la voz del canal Todo Empieza en Ti. Mi nombre es Marcelo Benaventi, soy ingeniero en prevención de riesgos y relator laboral. Hola, mi nombre es Christopher Sanford, tengo 23 años y soy empresario y cineasta. Hola, mi nombre es Olivia Escamilla y actualmente me encuentro creando contenido para YouTube en Oli Hashtag Zen. Hola, soy Chema Espejo y soy blogger especializado en publicidad en redes sociales. Hola, soy Leandro D, el asesor de ventas y comunicador de una empresa argentina. Hola, mi nombre es Liliana Lucía Lambraño Maldonado y soy la primera psicóloga youtuber de Colombia. Hola, mi nombre es José Ricardo Carballo, soy periodista y redactor freelance o autónomo. Mi nombre es Gabriel González Florentino y soy coach financiero en El Economista Youtuber. Hola, soy Elaine Hernández, publicista y periodista gastronómica en Bocatips.com. Para mí sonreír es importantísimo porque la sonrisa forma parte de la expresividad facial y con la expresividad facial transmitimos nuestras emociones. Y esas emociones nos ayudan a conectar con la persona que tenemos enfrente, ya sea en una conversación uno a uno, ya sea hablando frente a un gran público. Y es que estamos programados para reaccionar a las expresiones de las otras personas. Reaccionamos en base a sus emociones gracias a las neuronas espejo. La sonrisa siempre ha sido muestra de vulnerabilidad, de venir en son de paz. Y es por eso que cuando sonreímos mostramos a la persona que tenemos enfrente que somos alguien de fiar, que venimos con la mejor de las intenciones. Pero, a ver qué opinan los seguidores. Nuestra sonrisa es tan importante a la hora de comunicarnos con los demás porque como seres humanos estamos diseñados biológicamente para alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Y uno de los gestos que nuestra mente de manera automática e inconsciente clasifica rápidamente como placer es la sonrisa. Tu sonrisa es la mejor tarjeta de presentación que puedes utilizar para comunicarte con alguien porque con ella estás logrando que automáticamente y de forma inconsciente tu interlocutor te asocia a sensaciones de placer, logrando con ello una disposición natural para prestarte toda su atención. Al finalizar mis estudios secundarios, una profesora dijo recuerden siempre que una sonrisa es capaz de romper hasta la roca más dura. En mi experiencia sonreír es importante porque inspiras mucha confianza y certeza. Por ejemplo, en una ocasión tenía una venta muy importante para mí y todo estaba muy tenso. De repente mi cliente dijo algo que me hizo sonreír. A partir de ese momento la conversación fue fluida, tranquila y muy bien. Para mí la sonrisa representa la voz del alma. Y es que no necesitas decir nada cuando la sonrisa ya lo dijo absolutamente todo. La sonrisa es la mejor tarjeta personal cuando conoces a alguien. Y sabes una cosa, es totalmente gratuita. Quiero contarte que a la hora de transmitir mi mensaje a un auditorio o a una persona que tenga enfrente, siempre tengo una sonrisa. Porque la sonrisa me permite conectar con esa persona de forma más amigable, más amorosa y a su vez obtener su atención al 100%. ¿Por qué es importante sonreír? Porque cuando tú sonríes tu mente y tu cuerpo se preparan para vivir cosas lindas, positivas y optimistas. Y eso lo irradias a ti mismo y lo irradias a los demás. Creo que la sonrisa es muy importante porque es la mejor forma de proyectar cercanía, empatía y confianza. Además, nos permite inspirar a otros para que hagan lo mismo y que sean muy felices. La sonrisa es importante porque expresa una de las emociones básicas universales, la alegría. Si la usas conscientemente, puedes cambiar tu estado emocional actual y afectar el de los demás. Gracias a las neuronas reflejo y el contagio emocional. Claro que es importante sonreír, lo comprobé el día de mi cicloboda. Como fue un evento tan particular, los medios de comunicación hacían el recorrido junto con nosotros en la bicicleta. Mi esposo me decía, mantente sonreída. Para mí era tan extraño estar todo el tiempo así que se me resecaron los labios y luego no podía cerrar la boca. Entonces fue que dije, tengo que sonreírme más. En mi vídeo más popular en el cual hablo sobre gestos corporales para transmitir autoconfianza y seguridad, comento que la sonrisa es importantísima para transmitir esa autoconfianza porque muestra que nos sentimos bien e invita a la persona que tenemos enfrente a sentirse bien. Y he recibido bastantes críticas por parte de algunas personas que han visto el vídeo diciendo que la sonrisa no transmite transparencia, que la sonrisa es de gente engañosa y un montón de cosas más. Y sí, es cierto, no conviene sonreír ni en todas partes ni en todo momento. De hecho hay culturas donde la sonrisa no está bien recibida, como en Rusia, como en Japón y muy probablemente en otros países. Y claro, cuando sonríes en estos lugares frente a personas con las que no tienes confianza, esas personas desconfiarán de ti. También hay momentos específicos donde no conviene sonreír por razones obvias. Cuando estás dando una mala noticia, cuando hay un conflicto, cuando hay tristeza en el ambiente, es evidente que si sonríes en ese momento no va a caer nada bien la sonrisa. Pero, ¿qué opinan los seguidores? La sonrisa no puede jugar una mala pasada. Por increíble que parezca, el sonreír en exceso puede ser perjudicial. Si estamos buscando trabajo o si pretendemos vender algún producto. Es importante que te rías de manera natural. Nunca fuerces la sonrisa, eso no te lo recomiendo, ya que se nota cuando no es así. Además que evitarás reírte en momentos inoportunos. No conviene sonreír cuando uno no lo siente, cuando no viene desde adentro, desde el corazón. Cuando simplemente es fingido. Porque la sonrisa real siempre va a venir del alma y del espíritu. Obviamente hay situaciones en las que no conviene sonreír. Por ejemplo, cuando estamos dando o recibiendo una mala noticia. O incluso en algunas actividades que por respeto no debemos hacerlo. Tal es el caso de un funeral o cuando estamos ante un hecho doloroso o injusto. Y cuando tengo que decir un mensaje para ir un poco más serio, disminuye la sonrisa y al finalizar vuelve a sonreír. Porque sonreír siempre genera empatía. ¿En qué momentos debes sonreír? En todos los momentos de tu vida. Porque sonreír te abre muchas puertas. ¿En qué situaciones te recomiendo sonreír? Bien, por supuesto, no te recomiendo estar sonriendo todo el día como si fueras tonto. ¿Cuándo no sonreír? Por ejemplo, cuando estamos hablando de algo serio. ¿Cuándo sí sonreír? Cuando conoces a alguien. O por ejemplo, cuando haces un vídeo en YouTube. Marco, por favor. Bueno, en la situación anterior creo que no es conveniente sonreír. Y ya saben por qué, porque si no tus hijos no te van a hacer caso. Sin embargo, si acabas de tener una discusión fuerte, tal vez forzar una sonrisa no sea lo más conveniente. Esto no es lo mismo que esto. Las microexpresiones no mienten. Siempre que sepamos moderar y ajustar nuestra sonrisa a las situaciones en las que nos encontramos, a mí personalmente no se me ocurre ninguna situación en la que sea mejor no sonreír. Lo más importante, como con cualquier tipo de gesto, ya sea de la cara, de las manos o los brazos, de la postura, es que haya congruencia entre lo que dicen tus palabras y lo que dice tu cuerpo. Porque cuando tu cuerpo dice algo distinto a lo que están diciendo las palabras, al final la gente se va a fiar más de lo que dice el lenguaje no verbal que lo que dice el lenguaje verbal. Siempre que quieras mostrar buena voluntad, cercanía y positividad, sonríe, porque la sonrisa es gratis y te acerca emocionalmente a las personas. Al menos en las culturas latinas. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre este formato? ¿Te interesa participar en un video conjunto en el futuro? ¿De qué tema te gustaría que hablase en otro video conjunto? Por favor, déjame tu comentario más abajo para que hagamos muchos más de estos videos, porque esta comunidad no va de mí, va de ti y todas las personas que ven mis videos. Y si te ha gustado este video, por favor, compártelo con tus amigos para que ellos también comiencen a sonreír más. Nos vemos en el próximo video.